Nos encontramos con Domingo Sales, titular del Split local. Sales, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, audiencia. Bien, bien. Bueno, cuéntenos un poquitito, ha habido declaraciones por parte de una madre, el cual su hijo terminó lesionado fuertemente luego de un partido de fútbol, que sostiene que se ve la camioneta del Split en los partidos de fútbol, dejando a entender o dando a entender que uno de los integrantes que juega al fútbol y es integrante del Split, utiliza el vehículo oficial para fines propios. ¿Esto es así? No, no es así. Si han visto la camioneta en algún partido de fútbol, en este caso específicamente, hablemos de que se hizo el Noma del Medio, el Noma del Medio es una zona forestal, donde hay eventos, donde hay concentración de gente dentro de una masa forestal, el vehículo va a estar, jueguen o no jueguen al fútbol, o haya una carrera de caballo, no haya carrera de caballo, el vehículo va a estar igual, o haya un evento, como se ha hecho muchísimas veces, los eventos de esto de luna, la fiesta de la luna, como se hizo hace muy poquito en la zona del Manso, no vale que los vehículos van a estar por un tema de prevención. Ahora, que este integrante de la cuadrilla, que estuvo haciendo prevención en el Noma del Medio, participó en el partido de fútbol, no es que se lo llevó a juzgar, ni se lo fue a buscar, sino que si participó en el partido de fútbol, después estaría convocado de antes y pasó lo que pasó. Pero no es que la camioneta fue especialmente a dejarlo, a llevar la camioneta, donde hay un evento, van, así como hacemos recorrido cuando hay gente en cabeza de indio, en cascada escondida, en los campings, ¿no? El vehículo, cuando hay riego potencial, el vehículo va a estar, ¿no? Para eso somos una unidad de prevención y de compañía. De hecho, el nombre lo dice, Servicio de Prevención y Mucha de Incendios Retales. Correcto. Y sale, pero llama la atención que, bueno, justo uno de los trabajadores del SPLIF estaba participando en el encuentro, casualmente también uno de los que está asignado como de los más violentos de la bataola que se generó. Bueno, yo no desconozco, desconozco cómo vino este problema, no sé, sé que no fue el único que peleó, sino que yo recibí la denuncia de la gente identificada, la cual hice todos los contactos, ya lo tiene en mano la doctora Carrasco en Viedma, esta me va a asesorar, la doctora me va a asesorar cómo continuar con esto y después ya le estoy pasando un informe en la cuenta de disciplina de Viedma porque es un empleado contratado todo el año. Pero está en hora de esparcimiento, si se quiere, no estaba de servicio. No, estaba de servicio, no voy a desmetir, estaba de servicio. Ah, estaba de servicio. Estaba de servicio, el jefe de cuadrilla lo autorizó, que participara en el partido de curvo, lo invitaron y participó en ese partido de curvo. De hecho, podía haber participado en eso o en cualquier otro partido. No, bueno, esto es una liga conformada con fichas, esto se arma desde hace dos meses que se viene trabajando, saben todo el futuro y saben cuándo y a qué hora tienen que jugar. Perfecto, bueno, a base de eso fue que el móvil se mandó como una tarea de prevención, pues se hacía norma del medio. Norma del medio es un lugar que si ya nosotros tenemos conocimiento y toda la población sabe que es una zona de alto riesgo, si tomamos en conocimiento como pasó con el incendio del año 98, más vale que voy a poner todas las fichas cuando haya algún evento en zonas forestales porque vamos a prevenir antes de que se ocurra. Ahí en los eventos esto se fuma, ahí se hace un poco de cita para tomar mate, entonces no puedo dejar descubierta una zona donde hay un riesgo potencial metido adentro. ¿Sale le puede caber algún tipo de sanción a esta persona por parte del organismo? Por parte mía desde ya, esta persona mientras esté contratada por el ESPRI, dentro del horario de trabajo, no puede participar en ningún evento de este tipo de licuación, mientras esté dentro del horario de trabajo, ahora fuera de su horario de trabajo, yo no puedo hacer nada por eso, una situación personal. En otro orden de cosas y toco madera al decirlo, una temporada bastante aliviada con respecto a los incendios forestales, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas salidas pero menores por incendios de pastizales como el de ayer a la tarde en la zona de Costanera, que fue rápidamente controlado por personal del SPLIF, con la colaboración de bomberos también, pero digo, no hemos tenido, gracias a Dios, incendios grandes. Por suerte no, porque esto pasó a la buena detección de incendios que tenemos, ha mejorado mucho el sistema de detección. Hemos tenido incendios complicados, que podían haber sido incendios complicados, como el que pasó en Villa Turismo, la entrada de Villa Turismo, como el que pasó estos días con de altas temperaturas en las zonas más llenas ahogadas, en las forestaciones, que si no hubiesen sido detectados rápidos y poder haber llegado y combatirlos rápido, esos incendios podrían haber sido grandes y pasados a mayores. Mucho tiene que ver la prevención también y lo que se hace el trabajo anterior, el educar y concientizar a la gente. Yo estaba pensando en la mañana cuando me levanté la organización que tiene la zona andina en cuanto a incendios forestales, la organización en que en prevención, antes, si volvíamos atrás, yo pensaba en el año 86, 87, 88, que cada uno quería hacer lo suyo en un incendio, trabajábamos, había manguera de una institución, de otra, toda esta enredada, todo esto. Hoy no. Hoy el trabajo institucional, tanto Parque Nacional, Plan Nacional, Bomberos, CEPRIB, llamémosle, Bosque y Parque Chubut, cada vez que participamos de un incendio en conjunto, la organización es muy buena, la gente no se mete a trabajar, sino el dueño del incendio no lo llama a trabajar y le designa lugares, eso, un incendio coordinado no pasa a mayores. Y hoy creo que es un orgullo decir en la Patagonia, en la zona andina principalmente, tenemos más de 300 bomberos forestales formados, capacitados y que están trabajando por incendios forestales. Y son referentes para otras latitudes, no solo del país, sino extranjeras también. Y sí, imagínate que han participado bomberos de acá, o sea, brigadistas de acá, tanto del Plan Nacional de Manejo del Código como otros, en Torre del Paine, en Brasil, en todos lados, no quita que nosotros también estemos participando en eso, no hemos ido a Córdoba, hemos hecho pasantía con la gente de Córdoba, con los de Córdoba acá, hemos hecho pasantía con España, hemos hecho pasantía con Chile. Entonces, todos estos cursos que se han hecho fuera del país son referentes aquí. Y entonces, lo bueno de todo esto es lo que te digo, la organización, el respeto de cada institución, el conocimiento de los brigadistas, la capacitación de cada brigadista y la buena predisposición de los brigadistas. Amén a lo que pasó, este incidente que pasó y que le voy a pedir disculpas a la familia porque no es mi problema, no fui yo el que lo congó, sino que por este integrante del ESRI hoy, lamentablemente estamos, todo el resto de los brigadistas está pasando un mal momento, que por una persona no podemos ensuciar a una institución. Esto es lo que me molesta mucho y bueno, disculpa a la familia que ya pasé y voy a seguir todos los pasos que correspondan a cuánto la sanción que le quepa a esta persona. Pero no fue él solo, fueron todo el equipo que estuvieron peleando, entonces no es una persona sola. También fue la institución mía que le tocó, lamentable. Muy bien, Domingo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.